Perro que ladra no muerde Ese que platica sintiéndose muy macho Es medio marica y siempre está borracho Ese que se siente el hombre más apuesto Es medio impotente y no tiene nada de esto Perro que ladra no muerde 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 Ahí donde lo mires con sus amigotes Cuenta sus mentiras, inventa sus mitotes Desde que a las viejas conquista de inmediato Intenta lo que sea, no le falle el aparato Perreo que ladra no muerde 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 Ay chiquito, te crees Doberman Y no llegas ni a Chihuahua Ahí donde lo miras con sus amigotes Cuenta sus mentiras, inventa sus mitotes Desde que a las viejas conquista de inmediato Intenta lo que sea, no le falle el aparato Perreo que ladra no muerde Ay perreo que ladra no muerde Perreo que ladra no muerde Perreo que ladra no muerde Ay Pobrecito chiquilito Pareces un pequinés Perreo que ladra no muerde